¡Increíble! Una gran fiesta, ¿no? Sí, realmente estamos muy contentos. La fiesta parece que va a ser un éxito. ¿Es un éxito? Sí, es un éxito por la cantidad de personas que han venido y todo el esfuerzo que ha hecho el Club Villa del Parque y junto con la gente de Benedicti. Y sí, estamos muy contentos. ¿A todo esto se debió que la gente apoya, por supuesto, a estos dos ídolos jóvenes que tienen mucha promesa en lo mismo? Sí, sí, por supuesto que son emblemas del deporte de Necochea. Son dos símbolos de Necochea, aparte de la familia de Benedicti que ya sabemos lo que ha sido, sí, muy querida. Y bueno, obvio que apoyan y bueno, también nosotros aportamos nuestro granito de arena con los simpantizantes de Villa del Parque, ¿no? ¿Con todo esto que se va a recaudar es para dar un apoyo ahora ya dentro de un estornudo ya tenemos familia encima con la misma carretera? Exacto, sí, sí. Bueno, la verdad que fue un apoyo total de la familia de Benedicti porque bueno, justo Eduardo Forte tiene un nene jugando al básquet y él le trajo la propuesta y nosotros más que... ¿La organizaron? Claro, organizamos y también dijimos, los tenemos que homenajear a estos dos deportistas porque realmente nos hacen quedar muy bien puertas afuera de Necochea. Así que organizamos para ellos, ellos realmente apoyan al club y lo recaudado va a ser para... la comisión directiva lo va a evaluar, pero va a ser para terminar algunas cosas en las tierras, también para apoyar las diferentes disciplinas en las que participamos a nivel local, ¿no? Aparte de todo esto, ¿cómo está Villa del Parque? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, hoy casualmente no pudimos ver el tema de las semifinales, hoy estábamos jugando semifinales con Rivadavia. El fútbol no terminamos, si Dios quiere el año que viene va a haber un replanteo del fútbol, así que, bueno, estamos trabajando y si Dios quiere el año que viene vamos a estar inaugurando la cancha de fútbol que tanto anhelamos, ¿no? Claro, ese es el tema que tenían ustedes, la cancha de fútbol que siempre es, digamos, es como que uno le debe algo lincha, ¿no? Sí, por supuesto, lo que pasa es que es como todo, todo lleva esfuerzo, todo lleva sacrificio y plata. Y, bueno, lamentablemente todo lo hacemos a pulmón, trabajando y, bueno, si Dios quiere el año que viene cuando cumplamos los 50 años institucionales, que serán las bodas de oro de Villa del Parque, estaremos inaugurando con cancha nueva para el fútbol infantil y, si Dios quiere, el próximo año para la primera división. Claro, está como los chicos de Huracán también de vuelta a empezar, después de cero prácticamente. Yo tuve varias veces haciendo la nota y cómo quedó en la pileta, un desastre. Claro, sí, lamentablemente se tuvo que empezar nuevamente todo y, bueno, cuesta. Pero, bueno, con esfuerzo y con el apoyo de la gente, el apoyo del hincha, el apoyo de la ciudad, realmente el apoyo de estos dos grandes deportistas como son Juan Bautista y Franco, vamos a salir adelante y, si Dios quiere, los hinchas van a poder tener la cancha de tanto anhelas. Bueno, disculpame que te hayan sacado de la carne, dice que está deliciosa, así que... Eso dicen, eso dicen, sí. Así dice el parrillero, por lo menos. Sí, sí, no, no. Bueno, no te molestamos más, que vayas a comer y, bueno, desearte un feliz término de la noche y un buen feliz 2011 que viene ya dentro poco. Sí, si Dios quiere dentro poco, ya estamos, sí, dentro poco ya estamos en el 2011, así que agradezco a toda la gente que ha venido al evento este, que realmente en apoyo a Yonito y a Villa del Parque. Y, bueno, desearles felices fiestas a todos los seguidores de Yonito, de Villa y a la ciudad de Necoche. Y, bueno, desearles felices fiestas a todos los seguidores de Yonito. Gracias por ver el video.